El barranco donde nuestra compañera Fiorella Ramírez se encuentra conversando con las personas porque hoy inicia la fase 2 de la interoperabilidad. Recordemos que esta fase había sido aplazada por el Banco Central de Reserva hasta que las entidades financieras puedan adaptarse. Adelante contigo Fiorella. ¿Qué tal Marisa? Directo en directo. El Perú es el segundo país con mayor crecimiento de usuarios de billeteras digitales entre ocho países de Latinoamérica. Esto de acuerdo al informe de índice de inclusión financiera elaborado por Credit Corp. ¿Pero qué es el billetera digital? De repente algunos televidentes no están familiarizados con este término. Bueno, es una banca móvil, un aplicativo en el que se pueden realizar operaciones o transacciones electrónicas con otra parte y que finalmente se concreta el intercambio de moneda digital. Y como lo has mencionado, pues hoy se podrá realizar envíos inmediatos de dinero a través del número telefónico o código QR a través de los aplicativos de las diferentes entidades financieras, además de estos aplicativos que ya conocemos como YAPE y PLIN. Y justamente hemos llegado hasta el mercado cooperativa Los Pasos. Esto en el distrito limeño de Barranco, donde nos encontramos, por cierto. Y hemos conversado con algunos comerciantes. Después, ellos han señalado que de alguna forma los ha ayudado a incrementar sus ventas, según un sondeo que hemos realizado. Veamos. En mi caso, estoy utilizando yo el sistema YAPE y el sistema PLIN. Sí, me parece un buen sistema, puesto que me ayuda a ahorrar tiempo, ¿no? Y me da más facilidades para que los clientes también me puedan pagar. Y a la vez yo también hacer mis pagos. Antes teníamos que hacer colas, etcétera, entonces ahora se agiliza más rápido y ya hay una mejor circulación también del negocio, ¿no? ¿Y eso ha aumentado sus niveles de venta? Sí, en alguna forma sí también, pese a que yo vengo trabajando más de 20 años en esto. En este caso, lo que es el YAPE nos ha ayudado a realizar más nuestro sistema de economía a través del PLIN, del YAPE. Y es más rápido para los clientes. Entonces, estamos afiliados y también apoyando al cliente, porque el cliente ahora está trabajando más con el sistema del PLIN, el YAPE, y se le hace más fácil. ¿Y eso ha incrementado sus ventas? Sí, creo que sí, en un 30%. Ahora, de acuerdo a los clientes que usted atiende día a día, ¿qué predomina más, el pago a través de la billetera digital o de repente con más frecuencia el pago en efectivo? Miren, al inicio era un 10% el pago por la billetera digital, ¿no? Ahora esto ha incrementado a más o menos un 30% el pago del PLIN, el YAPE, ¿no? Es... aumentado. Maritza, pero también conversamos con algunos usuarios que venían a hacer algunas compras y pues ellos lo que han señalado es que si bien, digamos, estos dispositivos o aplicaciones, es mucho más fácil quizás realizar una compra, pero han resaltado también los riesgos de la misma. Escuchemos. Ah, sí, sí, utilizo. ¿Qué le parece? Como... Mucho más práctico y es a veces un poco más, este... ¿cómo se dice? De mejor, este... O sea, tienes mayor libertad de usarlo, ¿no? Porque a veces cuando estás con el dinero tienes que andar todo preocupado que si por ahí te pueden quitar el dinero o a veces hasta te estafan, ¿no? Con los billetes falsos y todo. ¿Algo que mejorar de repente en ese sistema que usted ha notado? ¿Alguna deficiencia? Sí, bueno, pues lo que es la seguridad, ¿no? Porque a veces se ha escuchado que hay estafas, ¿no? Cuando uno se te agarra con el número de celular o con tu nombre, no sé, te buscan toda la información y te suplantan la identidad, ¿no? Entonces, tendría que mejorar en eso. Tanto el IAPE como el PRIN también tienen los mismos problemas. ¿Y hace cuánto lo usa esa plataforma? Ya, pues casi desde lo que salió, ¿no? Muy adoroso tiempo. De otro lado, también hay aquellas personas que aún no utilizan este sistema por un tema de desconfianza y pues prefieren realizar sus pagos en efectivo. Veamos. No, no uso eso. ¿Por qué no usan? No uso. No, si no pago. ¿Desconfianza de repente? No, sí tengo mi negocio, sí, me pagan con eso, me pagan con eso, recibo, pero más pago en efectivo más. ¿Prefieres el pagar? Sí, sí tengo un negocio, pero me pagan con eso, pero yo pago en efectivo más. Sí, nada más. Como un dato adicional, Marixa, es que en nuestro país se realizan alrededor de 160 millones de transferencias en tiempo real al año. Esto de acuerdo a la Cámara de Compensación Electrónica. En directo, RPP Noticias.